qué tal amigos bienvenidos a mi canal yo soy blaze y esto es robocraft ha habido una actualización que no ha sido gran cosa pero la verdad es que si me ha gustado por el hecho de de poder gastar los robots porque hasta la fecha no tenía ni puñetera idea de cómo gastarlo vale tengo un millón 159 mil y antes bueno cuando yo solía jugar el año pasado este se gastaban comprando armas comprando cubos comprando piezas o sea que había un mercado bastante grande para gastar los robots pero como ahora todo es por cuestión de desbloqueo pues los robots se quedaban aquí almacenados y no sabía en qué gastarlos si acaso a ver aquí en la tienda no a la tienda donde era donde era había por aquí robopast tampoco tienda de objetos vale aquí en la tienda de objetos como veis casi todo exceptuando estas dos banderas pero casi todo se compra con la con los créditos cósmicos y entonces yo tenía que acumulado mucho rollo bueno bien la actualización por lo que yo he podido ver vale no me he leído la actualización pero por lo que yo he podido ver trata de primero han puesto un sistema nuevo de agilidad que yo no sé dónde cojones está ese sistema nuevo porque yo he estado manejando los robots y me resultan exactamente igual o sea no no les veo ninguna mecánica distinta y lo otro es que ahora podemos evolucionar nuestros slots de robots podemos aumentar la cpu vale por ejemplo si veis todas las casillas todas las casillas de aquí abajo no todas todas las plazas de garaje que yo tengo tienen 2000 de cpu vale este 2000 de cpu por ejemplo aquí en el en el avión de valores aquí es este es el límite que puede alcanzar tu robot vale 2000 de cpu pero si le damos a actualizar plaza podemos poner 10.000 de cpu a ver esto podemos aumentarlo no de momento no y cuesta 25.000 vale cuesta 25.000 aumentarlo hasta 10.000 de cpu esto me parece muy bien porque podemos crear bueno antes se podía hacer libremente ahora tienes que pagar con robots pero me parece muy bien que lo hayan puesto así yo que sé para darle un poquillo más de jugo al juego y que y que todo no sea tan gratis vale que cueste conseguir las cosas y lo de 10.000 de cpu viene bien por si queremos hacer partidas con nuestros amigos y queremos combatir con megabots ya robots gigantes pues entonces es una buena opción ahora cuál es la puta vida la puta vida es que cuando nosotros creamos nuevos robots creamos una plaza nueva vale empezamos con 750 de cpu los 750 de cpu se pueden aumentar con esto actualizar plaza hasta 10.000 o sea que raro hay algo hay algo que me parece bastante raro en esto es vale yo he creado una plaza vale tiene 750 cpu y me cuesta lo mismo aumentarlo hasta 10.000 vale pero ahora es verdad ahora la cosa está en si nos vamos a la fábrica y cogemos este robot mismo le damos a obtener aquí nos pone nos pone nueva plaza vale de 750 cpu y nos pone que nos va a costar 325.000 o sea aquí algo está mal aquí aquí algo está mal porque si yo puedo elegir entre gastarme 25.000 o 325.000 joder está claro no está claro aquí por ejemplo yo puedo poner este claro es que desde aquí directamente desde aquí mi plaza aumentar mi plaza de 700 750 cpu me cuesta 325.000 pero pero si nos vamos aquí nos cuesta 25.000 no lo sé no lo sé bueno vamos a gastar por si me estoy equivocando yo vamos a gastar actualizar plaza a ahora si está esto no salía antes no es que yo estaba equivocado vale a vale vale ahora sí ahora sí ahora sí ya está duda resuelta misterio resuelto vale así ya está perfecto ya pues 325.000 está bastante bien o sea que hay que currárselo pero bien pues bien vamos a empezar con los combates y me he cogido bueno me he descargado de la fábrica varios robots 45 aéreos y tres terrestres vamos a empezar con los terrestres y más adelante con los aéreos los terrestres son de valorel que me dijo que los cogiese porque son bastante estables los he probado y son una auténtica maravilla vale son este este de aquí no lo he probado este todavía este lo he probado no este no lo he probado todavía no este tampoco el que he probado ha sido este que es una auténtica bestia parda a corta lejana y aérea distancia vale es una pasada me encantó y estuve grabando pero por lo visto con la actualización ha habido problema de servidor vale así que vamos rápido a jugar que ya me extendido mucho no voy a dar más la paliza y vamos a ver cómo se nos da esta partida y esperemos que no me vuelva a sacar el puñetero servidor porque estuve grabando varias veces y me sacó en todas y es una auténtica putada que otra vez el juego tenga problema de servidor como es el momento de ahora vale le he dado a empezar la partida y saqueado estancado en cero vale ahora sí perfecto vale aquí lo que vale aquí lo que tenemos que hacer es conquistar zonas este mapa lo odio lo odio profundamente en mi alma hijo de puta como me da coño le he dado yo le he dado le he dado le he dado hijo de puta coño es que no están asediando eh es que no están asediando aquí eh cago en tu puta madre el que está aquí dando por culo vea joder ya me vamos a ver coño ayudarme joder ayudarme que coño está haciendo mi equipo mira en la base estaba yo contra tres o contra cuatro eh eso no coño y mucho es que eh que he podido aguantar mucho es que he podido aguantar y todo por culpa de del puto mortero que estaba disparando tu puta madre ven para acá cabrón vamos a ver si puedo conquistar el círculo este vale nuestro círculo vale nuestra base está desprotegida vale ya está protegida otra vez venga venga paca cabrón paca ven venga venga así venga así asoma el careto venga asoma el careto ya está aquí otra vez el mortero hijo de puti uh casi me va casi me va mira 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 se me han venido todos para mí nos están pidiendo que nos rindamos no voy a dejar rendiros cabrones vais a sufrir como estoy sufriendo yo aquí nada de rendirse o aprendéis a jugar por las buenas o por las malas banda de cabrones venga venga matadla y matadla y joder matadla y vale si si te quitas de en medio mejor le he dado eh con el mortero va por culo cabrones va por culo cabrones aquí aquí tengo que dar yo aquí tengo que dar yo vale vamos a ver si puedo conquistar joder puta que no le doy ninguna vale voy para allí no mierda 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 van a conquistar van a conquistar me cago en joder vete a la mierda cabrón déjame y yo que pasa tú eres tonto o que gilipollas joder con que coño me ha dado con que cojones me ha dado que me ha desintegrado me ha partido el culo yo es que yo es que no puedo pelear contra contra 4 a la vez no puedo pelear contra 4 a la vez vale y ahora me cago en tu puta casa alucinante alucinante vamos alucinante vamos a perder inevitablemente vamos a perder pero joder porque coño siempre me tiene que tocar un puto equipo que no sabe lo que tiene que hacer por qué es que yo no me lo explico vamos toma por culo venga ahora venga por más ahora venga por más mierda vale han llegado al 100% joder joder macho me cago en su puta casa vamos banda de de me voy a callar me voy a callar porque me pone de mala hostia me pone de mala hostia que que me tenga yo que pelear contra todo el equipo contrario y los demás mirando mientras a mí me parten la cara bueno chicos eh he probado otro robot bueno voy a probar otro robot este todavía no lo he cogido y este es matar este es solo matar tiene es me cago en tus muelas toas mierdas tiene escudo tiene detector de robots tiene mortero y tiene láser uuuh madre mía aquí el mortero va a ser aquí el mortero va a ser aquí el mortero va a ser maravillas aquí el mortero va a ser maravillas pero cochinadas guapísimas venga toma ya ahí ya venga ay que me da que me da que me da que me da que me cae tu puta madre uuuh uy que te ha pasado que te ha pasado muchacho mierda que coño me esta dando que coño me esta dando por detrás ah que es este de aquí vale están aquí arrinconados están aquí arrinconados mierda a ver si te engancho bien mamon mierda se ha movido joder ay va venga te ayudo ay ay hijo de puta que me ha cogido que no me coge 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 venga ay que me revienta ya me revienta me ha quitado los láseres cabrón a ver vamos nueve a siete ganando de momento todavía es muy pronto porque en cualquier momento se puede es que se están arrinconando en su base bueno donde aparecen ellos en su respawn ese está aguantando una barbaridad ahí eh ahora te daré, te daré, te daré a ver puta reputation Cabrón Vale ¿Ahora qué? ¡Ah! ¡Qué cabrón! Lo tenía a punto Lo tenía a punto a matarlo Le había quitado las dos patas Y el láser Vale, van ganando ahora ellos por dos Joder Mala leche, vamos Están allá arrinconados como perras de mierda Y eso lo que está haciendo es que nosotros tenemos que ir para allá, dividirnos Al final van a ganar ellos Al final van a ganar ellos seguro, vamos Me lo huelo Vale, catorce Tu puta madre Lo sabía Lo han hecho muy bien Lo han hecho muy bien y hay que reconocerlo Se han encerrado en su zona de respawn Y nosotros hemos ido separados Lo han hecho muy bien Pero me ha dado mucho coraje El perder, joder Con las putas montañas de mierda Odio los mapas de nieve, los odio Son los peores que hay Bueno, vamos a probar el tercer robot Este tiene Láseres, plasma, lanzamisiles y escudo Vamos a ver No, escudo Si escudo es modulo fantasma Yo creo que es escudo, si Escudo Vamos a ver Si a la tercera va la vencida Porque Las partidas que nos han tocado Ha sido contra gente que sabe jugar muy bien Y Y se nota Se nota Nosotros tendríamos que haber hecho lo mismo Esperarlos En la zona de respawn nuestra Y hubiéramos quedado en empate Espera que tengo aquí Bueno, ahora Parece ser Ahora parece ser que Voy bien con el robot Pero tengo aquí al enano Dando la guerra Que cada vez que me ve jugar Según tu puta madre Joder, me ha reventado bien ¿Eh? ¡Tú puto! Joder Y he salido O sea, que me he salido del mapa ¿O qué? ¿Qué coño me he salido del mapa? Ahora este me está dando Joder Joder, macho Venga ya, hombre Joder Joder, macho Cago en la puta madre ya ¡Hartura, tío! ¡Hartura, tío! Cago en la... Al final ¿Y este? ¿Qué coño hace para allá? ¿Pero qué coño me ha dado? Joder, puta Ese me está reventando Ahora, amor Venga, venga, venga Corre, corre, corre Nos están... Vamos, nos están machacando Vamos, pero machacando Quítate de en medio Tu puta madre Ya Pero, venga ya, hombre ¿Cómo es posible Que me haya quitado Las patas ya? Joder Yo es que no lo entiendo Yo es que no lo entiendo Que alguien me lo explique Por favor Cago en la puta madre ya Vaya tres partiditas Vaya tres partiditas Vamos Y encima el mongolo este Me da Capullo Y no le doy ni una Pero ni una Eso va por culo Cabrón ¿Qué coño? Ahí, bájate Venga, bájate Venga, bájate un poquito Anda, bájate un poquito Los humos Pedazo de mierda Que no lo conseguimos Ni de coña Que cabrón Es duro el hijo de puta, eh Es duro el hijo de puta ¿Por qué coño me tiene Que da a mí siempre, joe? Va a venir por aquí atrás Cabrón Uno me ha quitado una pata El otro me ha quitado la otra Bueno, por lo menos Tenemos otro círculo conquistado Sí Perfecto Joder, macho Qué estreme Me va a salir una puta úlcera Coño Es que me va a salir una úlcera De los nervios Vamos Y otra vez están conquistando Ya el círculo ese Voy yo al del medio A ver si las montañas Me dan un poquito más de cobertura Bueno, al del medio Ya lo están conquistando Joder Joder Venga Venga Retiraros cabrones Venga Te va a tomar por culo ya Cabrón Fuera Vale Si no me das mejor, eh Otra vez me van a quitar las patas Cabrón Me van a matar aquí Me van a matar aquí Porque están todos Están todos aquí Están todos aquí Joder No tengo armas No tengo armas de Puta madre Yo es que más no puedo durar Más no puedo durar Oh, madre mía Núcleo defendido Otra que vamos a perder Me cago en todo Mala suerte Coño Qué mala suerte Venga Métete para adentro Anda, métete para adentro Listo Venga, métete para adentro Venga, métete para adentro Listo Hostia ¿Qué coño se me ha correcido la pantalla? Joder Y ahora Ya está Ya está Ya han bajado nuestra protección Vamos a darle que no A rendirse Joder con los desniveles Los putos desniveles del suelo Que me cortan Vale, 95 Ah, perdemos ya Perdemos Bueno, ya para qué intentarlo Si un 1% Ya Ya Se acabó No, pues toma Dice Noobs El factrón y el Fuku... Eh... Fuku... Kichi 3 Noobs Cómenme los huevos Noobs 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 Que eres subnormal Dels Lauderdad Lamentables Porque vamos No he ganado ni una Joder Es que se hace Se hace complicado Se hace complicado cuando Cuando no te puedes comunicar con tus compañeros Por ejemplo, yo cuando jugaba con Raynor, con Dark, con Gato, con Valorel, con Lender Cuando jugaba con todos ellos, jugábamos con el Discord Y nada, se hacía todo mucho más fácil Creábamos estrategias y todo era mucho menos complicado Aquí no, aquí es... Joder, es que cuesta, es que cuesta bastante ganar una partida Cuando cada uno hace lo que le sale de los huevos, yo incluido evidentemente Y al final sale una partida de mierda En este caso, tres partidas de mierda Pero bueno, ya habrá que ir quitando un poquito más de nervio al asunto Habrá que tomárselo todo con más calma porque esto me va a pasar muchas veces más Esto de entrar y no ganar ninguna partida me va a pasar muchísimas veces más Así que nada, un poquito más de paciencia Pues bueno chicos, vamos a despedir el vídeo Son tres partiditas, ¿no? ¿Qué más queréis? Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo Muchas gracias por seguirme y hasta la próxima ¡Vamos! I'm coming home, I'm coming home Tell the world I'm coming Gracias por ver el video.